Esta nota me puede encantar. Ana Bárbara Patino para de trabajar. En los fines de semana tiene la academia. Y entre semana, además de cuidar a sus cinco hijos, cuatro, ya perdí la cuenta, pues trabaja haciendo videos y la acompañamos a Tlayacati a hacer el video de su tema Reza y Reza. Pero, ¿quién debutó con Ana Bárbara? Ah, sí, esa es la nota realmente. Este lunes, Ana Bárbara firmó el videoclip de su tema Reza y Reza en el pueblo mágico de Tlayacapan, Morelos, acompañada por los propios pobladores del lugar, quienes se ataviaron de coloridos atuendos típicos, unos y otros aparecieron vestidos de charros y adelitas a caballo. Ana Bárbara escuchaba atenta las instrucciones del director Manuel Galloso. Una de las novedades del videoclip fue el debut del pequeño Leonel, hijo de la actriz Ferca Quirós y Cristian Estrada, quien todavía no cumple ni un añito de edad. Pues en este caso se inicia con un gran videoclip con nuestra querida Ana Bárbara, la reina grupera. Y pues, bueno, como papás dijimos que no lo podemos negar, ¿no? Fue una petición especial y entonces el día de hoy hace su debut. Que le vaya increíble en este nuevo lanzamiento, que la canción me parece padrísimo. Y el lugar, aquí estar en este pueblo tan mágico. Y pues, ¿qué te puedo decir? A propósito de Cristian Estrada, también supimos que sus hermanos Antonio y Jesús Estrada formaron parte del equipo de Ana Bárbara tras bambalinas, encargándose del vestuario e imagen de La Potosina. El videoclip Reza y Reza se estrenará en breve en las principales plataformas digitales. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Este hermoso niño. Oye, qué cosa tan bonita. Oye, Pati, Pedro, cada vez que tengo la oportunidad de ver a Fer, que me dice, dile a Pedro que sigo con Cristian, porque ¿se acuerdan que él no daba ni un peso por ese matrimonio? Bueno, pero todavía estamos empezando. Ya tienen ni un hijo, ya van por el otro, dicen. Pues bueno. Dicen. Ay, pues que no, no tengas más, quien sea que no te quedes sola con ellos. Que no. Ay, oye, eres una guapiesta. No, Pati, pero es que yo soy realista de cómo es la vida de la gente. De no toda. No, no toda, pero en promedio sí. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear